Música 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 Hola a todos, estamos aquí en un nuevo video Y bueno, eh Primero de todo, aviso que vais Con un montón de lags, sí Porque estoy subiendo Un nuevo video De FIFA 16 Con Yere 26, y bueno Continuemos, no donde Lo dejábamos, porque he avanzado Bastante la aldea Porque la he tenido abandonada Bastantes semanas, y cada vez Que me metía, pues tenía más oro y más oro Lo he invertido Casi todo en los muros He mejorado las torres de vigilancia Y nada más Ahora estoy mejorando El salón de reliquias Y, eh, quería hacer En este episodio Quería probar Una tarjeta de héroe Que he mandado de élite Y no sé, uno de leyenda o algo No me acuerdo Pero bueno Eh, también he descubierto Cómo se conseguían las llamadas Que decíamos que no podíamos Conseguirlas Que era lo que nos faltaba Nos faltaba siempre Y hoy Mejoraremos a Todos los héroes A más nivel Y los haremos, eh Por ejemplo Lo veis Mejorar Ya tenemos las llamitas Del otro día Que nos faltaban Vamos a mejorar Al tirador Sí, al tirador Ya hemos mejorado al tirador Va con un poco de lag Vale Vamos a ver Vamos a mejorarlos todos Ya de paso A ver dónde está Venga, el alquimista Mejorar Tenemos Cuarenta y seis De, creo que De esas O sea que Uff Tenemos un montón Vale Como veis Tenemos bastantes héroes Para consumir Los consumo casi todos En el En En el Bueno En ejecutador Pero Lo voy a consumir Una bastante parte Voy a consumirla Eh Aquí A ver Vamos a coger Al otro tirador Y ya está Consumimos Vale Vale, bien Bueno Eh Quería probar la tarjeta esa Vamos a probarla Que Se consigue Bueno Eh Aquí Ya la consigo normalmente Aquí en el premio diario No sé dónde me habrá tocado Mira, aquí mismo Me ha tocado hace días ya Bueno, vamos a darle Eh Llegando Venga ¿Aquí no era? ¿Dónde era? Ah, no era Era aquí En el altar de héroes Perdón Vamos a entrar Ah, no, no es aquí Eh No ¿Dónde era? Entonces Bueno chicos Ya hemos vuelto del corte Y sí Eh Estaba en el almacén Eh Sí, estaba en el almacén Y bueno La tenemos aquí Vamos a usar Usa la tarjeta de héroe elite Un restante Sí, vamos a usarla Ahí tenemos Hombre lobo Hombre lobo Hombre lobo Tarjeta de héroe ordinario Bueno, eso tampoco lo queremos Usar Usar hombre lobo restante Claro que sí, hombre Hombre lobo Claro que sí Venga, nos lo llevamos Y vamos a ponerlo en el sitio De esta chica Que no hace nada Pero ya la subiremos Más adelante En niveles Más superior Ya tenemos a nuestro Hombre lobo ahí En batallos Y bueno Bueno, las arqueras están al 5 Bastante altas Y se está acabando de mejorar El guardián Tenemos un centauro Que hace la función de la arquera Pero como más potente O algo No sé No la entiendo muy bien Pero bueno Vamos a prepararnos unos hechizos aquí Tos guapos Y vamos ya de paso Vamos a mejorar esta También lo que quería en este episodio Eh ¿Se mejora o se mejora? Vale, ya está Eh, lo que quería en este episodio también Era mejorar las murallas Eh, sí Vamos a mejorar esta Ya de paso Venga, mejoramos Y va con un montón de lag Ya lo he avisado Y bueno Orito Es de orito Bueno, creo que vamos a hacer un pequeño corte Hasta que busquemos la aldea Lo siento Con los cortes Pero bueno Ahora volvemos Ahora volvemos Bueno chicos Hemos vuelto del corte Y bueno Esta aldea me parece fantástica Aunque tiene las alqueras y eso Bueno, las alqueras no tanto Pero los magos sobre todo A nivel muy alto Y contamos con un héroe Nivel 60 en el otro bando Que aparte de ser Un buenazo Un buenazo Es un legendario Un legendario Como no Bueno, pues aquí nos encontramos Y bueno Vamos allá Vamos a hacer Nos ataca una... Algo Algo nos ataca No sé qué es eso Pero bueno Es la primera vez Es la primera vez que no me lo encuentro Venga arquera Te vas a vivir mucho ahora Muy bien Ejecutador Vete más para dentro si quieres Métete más a la lucha ¿Qué hace el lobo? Que está loco Perdido Mala Está muerto hijo Es que está más muerto que un muerto ejecutador ¿Pero dónde se va el ejecutador? Es que es flipante ¿Qué hace con su vida? ¿Qué hace con su vida? Se los carga a todos ¡Hostias! ¡Hostias! Se los ha cargado a todos tío Oye, oye Oye, oye La torre de Arkea esta ¿Qué pasa? ¿Qué te pasa? ¿Qué te pasa tío? No, no te metes No, no, no No, no, no Ah, vale, bueno Va de una en una Por lo menos No te hace el ataque especial De que está un brusco ¿No? ¡Hostias! ¡Matadlo por favor! Pues se los carga a todos No, por favor No, no Fuera, 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 fuera Se las ha cargado a todas Se las ha cargado a todas tío Es flipante Lo de este tío Venga, vete ya ¿Me ha subido nivel o qué? Vamos a ver si nos ha subido de nivel Sí, nivel 21 Como veis Bastante nivel ya Muy bien Y bueno Vamos a hacer el ataque de siempre A las masmorras Y bueno Vamos allá Bueno chicos Vamos a desafiar a este chico O chica Yo que sé Vamos a poner unos cuantos aquí Unos cuantos aquí Y los que nos sobren En el otro lado Porque son nivel de abajo Y bueno Vamos a poner a esta aquí Porque me veo que me van a destruir Aquí El número de héroes es máximo Pues vamos a iniciar ¡Hala! ¡Hala, hala, 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 hala! ¿Dónde me vas? ¿Son todos legendarios o qué? Lo bueno es que no son niveles muy altos Vale, bien, 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 bien Bueno, ya Esto está ganado Esto está más ganado que ganado ¡Oh, niño! ¡Que mueres! Venga, hasta luego Venga Muchas gracias por jugar, eh Y por defenderlo A ver, chicos ¿Qué mejoramos en esta ocasión? Me ha saltado un... Me ha saltado un logro Me ha saltado un logro Y hemos quitado la pantalla Como unos campeones ¡Ah, sí, 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 sí! Vamos a... Vamos a conseguir Al otro... Al otro... El otro resto, ¿no? Vamos a comprar el otro constructor Claro que sí, hombre Tenemos ya... Un huevaco de constructores Ponemos este a trabajar Y el otro... ¿Qué hacemos? ¿Qué hacemos? En el próximo capítulo Ponemos a las dos arqueras a trabajar O sea, a las dos arqueras a hacerse Y... Vamos a ponerle a este constructor A hacer esto Y bueno... Ya está por hoy Yo creo que... Ya está más completito que completito Este capítulo Y bueno... Eh... Tenemos que llegar hasta el ayuntamiento Hasta que no mejoremos todo el ayuntamiento No subimos al ayuntamiento Y bueno, chicos Eh... Espero que os haya gustado Y hasta la próxima No olvidéis dejar un buen like ¡Adiós! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!